Estados Unidos es el país más manipulado del mundo, no hay otro país en el planeta que tenga una sociedad tan manipulada, tan engañada, tan manejada al antojo de unos cuantos como lo es Estados Unidos. En este vídeo explicaré en qué consiste esa manipulación, cómo les afecta a los habitantes de Estados Unidos y al mundo entero y qué se puede hacer al respecto para salir de ese sueño americano. Hola qué tal, el título del vídeo y como ya lo saben es Estados Unidos el país más manipulado del mundo. Primero que nada quiero dejar en claro que este vídeo no lo hago con la intención de ofender a nadie, ni de menospreciar ninguna cultura, en este caso la cultura estadounidense, sino todo lo contrario, créanme que hago este vídeo con las más buenas intenciones. Bien, Estados Unidos es por así decirlo la capital del mundo, ahí es donde se toman las decisiones más importantes a nivel mundial, decisiones sobre política, economía, sociedad, muchas de las decisiones que afectan ya sea directa o indirectamente al mundo entero. Como capital del mundo que es, tiene forzosamente que tener una sociedad bien controlada, con unas comodidades muy buenas y esas comodidades siempre tienen que estar en función del control que ejercen los de arriba, los que controlan a ese país y al mundo entero. Para que entendamos mejor cómo funciona esta manipulación, mencionaré primeramente los instrumentos de manipulación que tienen para la sociedad norteamericana y después pasaré a explicar por qué son instrumentos de manipulación. ¿Por qué son engaños? Bien, un instrumento muy importante es la tecnología. En Estados Unidos hay ese glamour de la tecnología, allá es donde se lanzan nuevos productos, los nuevos avances tecnológicos, ya sea de, por ejemplo, celulares, computadoras, autos, consolas de videojuegos, televisiones, etc. En cuestiones tecnológicas, Estados Unidos es uno de los más avanzados países, o el más avanzado. La tecnología es un instrumento muy allegado al norteamericano. Otro instrumento es la música. La industria musical en Estados Unidos, como ya sabemos, es la más grande del mundo, donde incluso artistas de otros países van a Estados Unidos a crear sus obras musicales, hacer sus videos. Y es un país de influencia musical, de influencia tanto en los ritmos como en las letras de las canciones de los artistas alrededor del mundo. Otro instrumento es el cine. El cine mundial gira en torno a Hollywood. Hollywood se ha adueñado de la imagen que las personas tienen acerca del cine. Marca las pautas para el cine independiente. Y si no puede influir en ese cine independiente, si aminora su penetración en el mundo entero. La moda es otra arma que tienen los de arriba, los amos del mundo, para manipular, para mantener gobernado al mundo entero. Estados Unidos está desfalcando ya en cuestiones de moda de vestimenta a países como Francia o Italia, que hace unas décadas eran los principales en influir a nivel mundial en cuestiones de moda. Ya todo el mundo quiere vestir como un norteamericano. Las influencias vienen de allá. Las drogas son otro instrumento, otra arma de manipulación. Esto de las drogas podría ser un tema que tendría que tratarse más a fondo. Pero en este video más adelante diré por qué todos estos instrumentos que estoy mencionando son armas de manipulación. El deporte también es un instrumento de manipulación en los estadounidenses. Tienen el fútbol americano, el basquetbol, el béisbol, el hockey, el box, que son de los deportes principales de ese país. Y es un arma poderosísima que atrae a muchas personas y las manipula, como ya diré más adelante. Y otro instrumento gigante de manipulación es la televisión. La televisión se compone por noticieros, por reality shows, series de televisión, programas sabatinos y domingueros, telenovelas, etc. Y gracias a la televisión, los otros instrumentos de manipulación tienen ese auge en Estados Unidos. Por la televisión se propaga todos los demás instrumentos, como la moda, las drogas, el deporte, la tecnología, la música, el cine. Y es el principal medio por el cual los instrumentos de manipulación llegan a la sociedad estadounidense. Bien, bueno, se preguntarán más que nada los que viven en Estados Unidos por qué yo considero que todo eso son armas de manipulación. Se preguntarán, pero ¿qué tiene de malo comprar unos jeans de moda que vi en la televisión o que vi en mi artista favorito? ¿Qué tiene de malo comprar un boleto para ir al Super Bowl o un boleto para ir a ver la película de moda al cine? ¿O comprarme un iPhone o una consola de videojuegos, etc.? ¿Qué tiene de malo? Bueno, yo diré que en esencia, en esencia no tiene nada de malo todo eso. Lo malo está cuando todo eso rige tu vida. Cuando todo eso marca el camino de tu vida. Para entender esto tienes que aceptar, comprender, darte cuenta de que Estados Unidos está gobernado no por esos individuos que están en la Casa Blanca. Estados Unidos es gobernado por un grupo de familias que han estado gobernando al mundo desde hace muchas décadas. Están en lo oscuro, son los amos realmente del mundo porque ellos toman las decisiones más importantes y son los que gobiernan realmente a Estados Unidos. Los presidentes de los Estados Unidos son marionetas, son títeres de estos sujetos que están en las sombras. Llegan a la Casa Blanca y se tienen que acoplar a las decisiones que les imponen los de arriba. Si tú logras comprender eso, que no necesitas introducirte a ninguna computadora ni tener acceso a información tal, no, no, no. Solo con observar cómo está el mundo, cómo está tu país, observar fríamente cómo se maneja el gobierno, qué es lo que hace el gobierno fuera de tu país. Solo así vas a poder comprender fácilmente que Obama o Bush no han gobernado Estados Unidos, simplemente han acatado órdenes de otros individuos. Bueno, como decía en un principio, al ser Estados Unidos la capital del mundo, los amos de este mundo tienen que tener a la sociedad de ese país, de Estados Unidos, muy dormida. Tienen que tener a la sociedad muy manejada, muy controlada, para que no protesten, para que no despierten y luchen contra este gobierno mundial. De Estados Unidos sale la mayor parte de la financiación de los recursos para tener gobernado al mundo. Los estadounidenses con sus taxes, con sus impuestos que dan mes con mes y año con año, financian muchos proyectos que mantienen al mundo controlado, esclavizado totalmente. Y si el norteamericano se da cuenta, abre los ojos, protesta y se niega a pagar sus impuestos o se niega a seguir siendo manipulado él mismo, pues estos amos del mundo van a tener muchos problemas para continuar con su labor. Es por eso que los tienen que tener muy entretenidos, esa es la palabra correcta. Y los tienen entretenidos con estos instrumentos que yo acabo de mencionar y con otros más. La persona cree que toma decisiones libremente. Esto nos han hecho creer, incluso no solo a los norteamericanos, sino a personas que vivimos fuera de Estados Unidos. El norteamericano promedio lo educan para que cada vez que tenga vacaciones en su trabajo o en sus escuelas, se vaya a vacacionar a Disneylandia o América Latina, Europa, etc. Lo manipulan para que cada sábado y domingo, que no tiene nada que hacer, se la pase entretenido en la televisión, con maratones de películas, con eventos musicales, con estrenos de películas en el cine, eventos deportivos, etc. Y ellos creen que están tomando decisiones libres, lo cual no es así. Tienen que comprender que todo lo que les han arrimado a su alrededor son instrumentos de manipulación. Que lo único que hacen es mantenerlos entretenidos, distraerlos de temas importantes. Algo les están escondiendo a ustedes y la mejor forma de escondérselo es manteniéndolos entretenidos, distraídos con otras cosas. Todo esto ha creado una pseudo cultura estadounidense. La cultura estadounidense actual se ha formado en base a la manipulación. Esto puede ser duro para una persona que está muy apegada a esa cultura, que está muy compenetrada en esa forma de vida. Pero déjenme decirles que abrir los ojos, ser libre, no conlleva un sufrimiento. Cuando uno abre los ojos sobre algún tema, no sufre. La verdad no es dolorosa. Es una frase tonta que dice que la verdad duele. La verdad no duele. La verdad libera. La verdad quita un peso de los hombros de la persona y la hace más libre, más feliz. El punto es afrontar esa verdad. Tener el coraje de analizar su propia vida. El estadounidense no puede vivir sin un celular bueno, con su cámara de tantos pixeles. No puede vivir sin una computadora, sin una tablet, sin un iPhone, sin videojuegos. Los jóvenes norteamericanos, una gran parte de ellos se la pasan encerrados en sus casas, jugando videojuegos. Lo que quieren los de arriba, mantener a la gente entretenida. Entre más jóvenes entren en esa manipulación, mucho mejor. Se la pasan entretenidos, oyendo su música, platicando sobre la última película que salió, sobre los noticieros, sobre los reality shows, los peinados de moda, etc. ¿Cómo salir de esa manipulación? ¿Y por qué salir? Bueno, si tú te das cuenta de que tu mundo está siendo manipulado, tu vida está siendo manipulada, vas a querer saber algo más. Y ese será el pretexto para tú desear salir de esa manipulación. Cuando tú te das cuenta de que tu vida está siendo manipulada, querrás liberarte de ese engaño, querrás liberarte de esas cadenas y no te va a importar qué va a haber más allá. No querrás saber qué habrá más allá. Querrás liberarte de esas cadenas. Ese será el principal propósito dentro de ti. Lo que tienes que hacer es observar tu vida. No necesitas observar los periódicos o ver este video o tener acceso a información top secret. No, no, no. Necesitas observarte a ti mismo. Cómo es tu vida, cuáles son tus gustos, tus miedos, tus deseos. Y encontrar en qué parte de todos tus gustos, tus deseos, tus miedos, tu personalidad incluso. En qué parte hay una manipulación externa. Si tú te analizas fríamente, sin ningún tipo de prejuicio, viéndote a ti mismo, no vas a analizarte y a estar diciendo los resultados en público. No, tú a solas observas tu vida y llegas a conclusiones. Cuando tú hagas eso, te vas a dar cuenta de que has sido engañado casi toda tu vida. Y tomarás decisiones, que yo no te voy a decir qué decisiones, pero tu vida cambiará para bien, no para mal, para bien. El problema que hay aquí es que de principio, de entrada, uno no quiere el cambio, no le gustan los cambios. Contrario a lo que te dicen los medios de comunicación, las personas no buscan un cambio, no quieren cambiar. Le temen a las cosas nuevas. Si yo te digo esto, que analices tu vida, el principal obstáculo que tu mente te va a arrojar al principio, será, tengo miedo de perder lo que ya tengo y perder las comodidades que ya tengo. No perderlas porque alguien me las vaya a quitar, sino perderlas porque yo cambie mi forma de pensar y me aleje de ellas. Ese es un miedo. Pero es un miedo irracional porque si tú cambias tu forma de pensar y ya no te gusta cierta cosa, pues en ese momento no vas a sufrir. El miedo viene antes de eso, de temer a pensar diferente, a tener una opinión distinta de algo que actualmente me gusta hacer. Y esa es la prueba, ese es el principal obstáculo que tenemos que saltar, tener el coraje de analizarnos a nosotros mismos. Hay personas que aplauden cuando tú vives ensimismado en los videojuegos, ensimismado en los deportes, ensimismado en la música. Aunque tú la consideres arte, si tú te sumerges en ese arte y tu vida no es más que ese arte, hay gente que está aplaudiendo eso. Cada vez que tú le prestas tu celular a tu niño de 5 años o le compras su tablet o lo dejas en casa viendo pura televisión, hay gente que se alegra de eso. Porque así se perpetúa toda esta manipulación global, no solo de Estados Unidos, esta manipulación global donde unos se están matando y tú ni en cuenta porque tú estás pendiente de la próxima película de tu cineasta favorito. Cada vez que tú enciendes la televisión y no piensas más que lo que te están diciendo en la televisión, hay gente que se regocija por eso. Porque son instrumentos que a ti te han arrimado, te ponen todo un abanico de distracciones y adoptas varias de ellas y tu vida gira en torno a ellas. Tú no piensas por ti mismo, tú no vives una vida propia, estás viviendo la vida que otros quieren que vivas. Y no la vas a aceptar si tú solo no te analizas en privado. Estados Unidos es un país muy importante a nivel mundial, como lo he dicho es la capital del mundo y sus ciudadanos son los más manipulados del mundo. Cualquier país que me digan está menos manipulado que Estados Unidos. Cualquier sociedad de otro país, llámese Norcorea, llámese Arabia Saudita, llámese México, llámese Rusia, llámese Nigeria. Cualquier país está mucho menos manipulado que Estados Unidos. Espero que este video les haya hecho reflexionar un poco, más que nada a los estadounidenses. La mayor parte de las vistas que tengo en mis videos son de habitantes estadounidenses. En estos tiempos no son tiempos cualquiera. Se acercan elecciones en Estados Unidos y los ánimos están muy caldeados alrededor del mundo. El capitalismo está en sus últimos días. Y se necesita, sí, es impostergable que haya un nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿qué tipo de nuevo orden mundial? Porque los que están proponiendo un orden mundial y que son amos del mundo, están proponiendo un sistema inhumano. Y entre más gente despierta haya alrededor del mundo, mejor se puede combatir esas propuestas que nos quieren imponer a la fuerza.